En videos anteriores de DeTodoUnPocoTV, trajimos un video de famosos que han sido un pan de dios, que han sido super gentiles y buena onda con su audiencia, cuando los han visto en la calle, claro, cuando han interactuado, y el día de hoy te traigo a los famosos que son conocidos por ser una porquería de seres humanos con sus fans. Entérate de quienes encabezan esta lista, aquí mira el video hasta el final, porque obviamente va a estar Justin Bieber, pero aparte de él puede que haya uno que no te lo esperes, porque este chismecito está bueno. No todos están, de buen humor, al 100% del tiempo, los 365 días del año y eso incluye a las celebridades de Hollywood. Sin embargo, aunque todos tenemos días malos, hay personas que simplemente son groseras y majaderas, ya sea con las personas que trabajan o hasta con sus admiradores o admiradoras más fieles. Si bien muchos hemos pasado por ese momento, en el que simplemente no queremos hablar con nadie y mucho menos sonreír, estos famosos son conocidos por haber sido groseros, rudos y hasta déspotas con los fanáticos que tanto le han seguido durante años, que malagradecidos. Empezando por Abril Avin, era mi crush y ya no lo era, actualmente yo era menos. Durante un evento donde iba a conocer a sus fans, que tuvo un costo para empezar de más de 400 dólares, esto en Latinoamérica es un sueldo de un mes, o sea son aproximadamente 8 mil pesos mexicanos. La cantante canadiense no dejó que ninguno de sus fieles admiradores pudieran tocarla o siquiera saludarla de mano, regresenme mis 400 dólares. Tobey Maguire, ¿se acuerdan? El primer Spider-Man, bueno de las películas modernas de Marvel, pues en más de una ocasión ha puesto mala cara cuando alguien le pide una foto e incluso ha llegado a tirar, romper y aventar las cámaras de cualquiera que se le acerque, o sea él está como de mírame y no me toques, por eso ya nadie lo quiere en el cine, pobrecito. Justin Bieber, a pesar de tener una gran base de admiradores fieles, el canadiense casi nunca está de humor para tomarse una foto y por no decir nunca, además ha cancelado varias presentaciones y se ha comportado de forma muy grosera con sus fans, como cuando pateó una bandera, le escupió una fan, o sea cosas que la verdad debería estar canceladísimo. Cristina Aguilera, aunque solo ha sido en pocas ocasiones, varios fans de la talentosa cantante entre comillas, han declarado que rara vez acepta tomarse fotos con sus admiradores y casi siempre tiene una actitud seria y de hecho una actitud bastante grosera. Aquí arrancan las sorpresas, porque vamos con Michael Jordan, es conocido como el mejor basquetbolista de la historia, sin embargo, el jugador también es famoso por ser un patán con sus admiradores, casi siempre negándose a tomar fotos, firmar autógrafos o simplemente saludar. La neta ya nadie debería de seguirlo, vamos con el que sigue. Jared Leto, en una de sus presentaciones con la banda Theory Seconds to Mars, Leto se molestó muchísimo cuando los admiradores se equivocaron de letra, gritaron e incluso haciendo señas obscenas hacia el público. Debería de haber una regla que ampare siempre a los que están presenciando el concierto de que si te faltan al respeto, si te sientes ofendido, más en esta etapa de cristal, puedas pedir un reembolso de tu boleto, ¿qué le vas a estar dando de tragar a una persona que te enseña el dedo? Y por último, pero no por eso la menos grosera, Madonna. Tal vez sea la reina del pop, o tal vez lo haya sido en el pasado, pero siempre ha sido muy fea con sus fans. La cantante ha sido captada en más de una ocasión gritándole al público, ofendiéndolo, a pesar de que a veces se retrasa hasta dos horas en los conciertos, faltándole al respeto una vez más a su audiencia, porque los deja ahí esperando, no le importa el tiempo de sus audioscuchas. También se dice que en las calles ha sido bastante despota con los seguidores, que se han acercado a pedirles una foto o un autógrafo. Déjame en los comentarios cuál crees tú que me faltó o cuál te sorprendió, puede que haya uno que otro que no conocías en esta lista. De hecho, hay muchos, muchos más, como Kevin James, por ejemplo. No caben todos en la lista, pero deja tu like y habrá una segunda parte. Además, yo pienso, y esto ya como algo personal, que estas personas se vuelven así porque ellos, entre más groseros son, parece que a la gente le gusta. No a todos, no a ti y a mí tampoco, pero hay muchos que ahí siguen, les dan una bofetada y ponen la otra mejilla. Entonces creo que mientras haya gente que le guste soportar los golpes de la vida y los golpes de sus famosos, ellos seguirán siendo así de patanes. Si todos fuéramos una unidad y los abandonáramos realmente, ahí estarían mendigando nuestra atención. Así que déjame en los comentarios una vez más qué opinas, déjame tu like si ya llegaste hasta acá y comparte, me ayudas a llegar a más personas y yo te mandaré muchos bechos y abachos. Nos vemos en el próximo video. Bye bye.